Hola y bienvenido a mi canal. El día de hoy vamos a crear una decoración con un limón. Lo que necesitamos son un limón, un palillo y si se quiere una guinda y un poco de hierbabuena para finalizar el todo. Empezamos a cortar un trozo de corteza del mismo limón que sea bastante grande y vamos a limpiar bien la parte blanca. Una vela impiado. Limpiamos rápido la parte laterale y vamos a tirar una línea al interno, la parte interior del limón. ¡Gracias! Una vez cortada, vamos a tirar una en diagonal, teniendo cuidado de no cortar la parte final. Luego le damos una vuelta, con el palillo, vamos a fijarlo en una parte, luego lo abrimos una vez que está la parte de fuera, volvemos a recogerlo y a entrar otra vez. Y vamos a cortarlo en la parte de sobre. Ahora yo, por ejemplo, recupero este limón que hemos utilizado. Vamos a cortarlo. Y con el otro palillo, vamos a fijarlo. Bueno, para cubrir el palillo podemos utilizar la guinda, podemos llegar a cortarlo. Y al final, si se quiere, se puede poner una punta de mierda buena. Y así es como sale la decoración terminada. Y así es como sale nuestra copa finalizada. Espero le haya gustado y verla al mi próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!